Hola familia Azul, soy Nico Baptiste, piloto de Fórmula 3 Regional y bueno, estamos acá con Daniel Ruiz y Jader Valencia para hacer un reto de velocidad, pero esta vez va a ser velocidad de pensar. Vamos con la ronda número 1. Letra D. ¡Cuidado! ¿Dani? ¿Dani, nombre? Daniel 50 puntos todos ¿Apellido, Dani? ¿Apellido, Nico? No, yo no pude Belimiro Es un apellido Luis Carlos, es un apellido Entonces 100, 100 y Nico 0 País Dinamarca ¿Nico? Yo soy el 2 ¿Listos? ¿102? ¿102? 100 cada uno ¿Nico? Entonces 50, 50 y 0 ¿Dinosaurio resta? ¿Dinosaurio resta? 300, 0, 100 Yo ya 0, 0, 0, 0 ¿Dado? 0 ¿No llegaron hasta allá? No, no, color dorado Entonces 200, Dani ¿Las últimas 200? Ah, no, ya gané Muy bárbaro yo Vamos con la ronda número 2 ¿La letra es? Letra Z ¡Esta! 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 ¿Qué? ¿Zara? ¿La ortografía o los nombres? ¿Nombre? No, no, no ¿Por qué? Zendaya ¡Ah, bien! ¡100, 0, 100! Apegil? No, yo no puse. Sanepi. Zamora. Zambrano. Zapata. No, ya muchos te dicen. Zapata, ya me di cuenta. Entonces, cero, cien, cien. País? Zambia. Cero. Cien, cien, cero. Siguiente? Fruta no puse. Tampoco. Cero. Zapote. Zanahoria. 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 Animal. Entonces todo cero, si? Animal. Animal. Zorro. 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 50 todos. Nada mas solo puse. Y hasta ahí. Listo? Que cosa se puede poner o que color? Cosa. Cosa? Zapato. Ay! Se bloquea, no? Si no, la presión, la presión. Tercera y última rota. La letra S. Queodo. Zorro. Soy caña. Buenas tardes, Podes Seguro. ¿Qué le falta a mí? ¿Qué nombre? Samuel Sofía Santiago Todos 100 ¿Apellido? Chumache Solís Todos 100 ¿Qué sigue? País O Ciudad Sí O Ciudad, sí Santo Oriní Soy yo Suiza Cero 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 Entonces ¿Cuántos puntos hay en el país? 100 No, 100 si nadie tiene, ¿cierto? Yo, por eso... Dani, Dani Puro Por el fruta La tarea se llama Mano ¿Qué es lo que es esta fruta? Eh, fruta A Chino Sopa de aventuras No, no, esa no vale la falta Cero, 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 cero Cero, 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 cero Eso, eso, eso debe contar como 500 puntos No, pero Barrio, no Barrio Siguiente, ¿qué? Animal Dani Serpiente ¿Qué sigue? Cosa Cosa Nico Sato Silvato Ciento dos El perro va así tanto Si lo antes con ese ¿Cuánto? Ciento ¿Qué sigue? Cosa No, color ¿Color? Salmon También salmonos Sí Y ahí ya se acabó, ¿cierto? Gané Listo, fue Lejos que ganaron Empataron No, 1500 gané ¿Cuánto? 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 Vea, vea 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 Bueno, ya terminamos el reto Y queda así Dani primero Segundo acá Su servidor Y tercero Jader Y bueno Un reto interesante La verdad Muchas gracias por ver este video Y nada Los invito a que me sigan en redes Como en el podcast oficial Tej hair Se escuchemos pongovernos En losREWISON DONDE coopiste Si Tej 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 ¡Gracias!